Me haces falta Tal vez no puedas comprender cómo me siento Tan solo, tan lleno de recuerdos Me haces falta De nada sirve disfrazar mi tonto orgullo Te extraño Y al pasar del tiempo pienso en ti Si hubiéramos hablado Hoy sería diferente Una casa frente al parque Y un pequeño de repente Si hubiéramos hablado y no he escuchado a tanta gente Estaríamos amándonos eternamente Me haces falta Pensar en lo que pudo ser Es algo absurdo Muy tarde Para decir Te quiero Me haces falta Jamás me olvidaré de ti Te quise tanto Te extraño Y al pasar del tiempo Y al pasar del tiempo pienso en ti Y al pasar del tiempo pienso en ti Si hubiéramos hablado Hoy sería diferente Estaríamos amándonos eternamente Si hubiéramos hablado Si hubiéramos hablado Hoy sería diferente Si hubiéramos hablado y no he escuchado a tanta gente Estaríamos amándonos eternamente Eternamente Si hubiéramos hablado Si hubiéramos hablado Hoy sería diferente Si hubiéramos hablado y no he escuchado a tanta gente Una casa frente al parque Y un pequeño de repente Si hubiéramos hablado y no he escuchado a tanta gente Si hubiéramos hablado y no he escuchado, retrospectivamente Si hubiéramos hablado de nuestra hija